Armonizando la escala Sol Mayor De Sol a Sol Por triadas Empezamos con la triada mayor Pero antes vamos a ver Los intervalos de la escala Sol, La, Si Do, Re, Mi Fa sostenido Y Sol Nótese que solamente tiene Una tecla negra y las demás son teclas En blanca Solamente una tecla negra Y las triadas se van a basar en base a las teclas blancas Y a una sola tecla negra Empezamos en Sol Con puras teclas blancas Avanzamos un tono Hacemos La menor, puras teclas blancas Avanzamos un tono Y hacemos Si Y tocamos el Fa sostenido Que es la única alteración que tiene la escala de De Sol Mayor Que es el Fa sostenido Entonces este tercer acorde es menor Recayendo En la nota Fa sostenido Como la primera, tercera y la quinta Del acorde Si menor De Si Vamos a pasar A Do Mayor A un semitono Porque todos son teclas blancas Y de este Do Mayor Con tres teclas blancas Primera, tercera y quinta nota De esta triada mayor Continuamos un tono más Y llegamos a Re Mayor Este Re Mayor Ojo que está tocando el Fa sostenido No está tocando otras teclas negras Siempre es el Fa sostenido Porque es la única tecla Que tiene la escala de Sol Mayor En Negra Entonces de este Re Mayor Ahora vamos a pasar A Mi Menor Es todo sexto acorde De una escala armonizada El sexto acorde Siempre es menor En este caso Le corresponde a Mi menor Por ser la sexta triada De Sol Mayor Ya Esta sexta Triada Va a pasar a una séptima En tritono De la sexta Menor Salta un tono Y forma la triada Que es de seis semitonos O sea Tiene una tercera menor Y una quinta Bemol Y de esta Séptima triada Avanza un tono Y resuelve en Sol Mayor O sea Que empezamos en Sol Mayor Y terminamos armonizando En Sol Mayor Hemos hecho Sol La Si menor Do Mayor Re Mayor Mi menor Triada Quinta Bemol Y resolvimos De la triada A Sol Mayor De Sol Mayor A Sol Mayor Ahora ya que hemos armonizado Cada una de las notas De Sol Mayor Vamos a armonizar La escala de La Mayor Esta escala La Mayor Tiene tres teclaneras En su escala Vamos a comprobarlo De La Si Do Sostenido Re Re Sostenido Re Sostenido La primera nota La Segunda Tercera La cuarta La quinta La sexta Y la séptima Son en negras Y la octava Es La De La A La Como vemos Como vemos Tiene solamente Matriz de la matriz De la matriz de la escala Digamos Y ahí le continúa Un menor En este caso Sería Si menor Porque de La Mayor Un Si menor Y ahora Un Do Sostenido Menor Y ahora Continúa Hemos hecho La Si menor Do Sostenido Menor Bajamos un semitono Hacemos uno mayor Re mayor Como cuarto acorde Triada Ahora Mi mayor Como quinto acorde Siempre son El cuarto y quinto Son mayores Cuarto Quinto Saltamos un tono Y hacemos Una Un sexto acorde Que es menor Todo sexto acorde De una escala Harmonizada mayor El sexto acorde Es menor En este caso Estamos hablando De La Mayor Y el sexto acorde Es El Fa sostenido Porque este es Fa sostenido Menor Saltamos Al séptimo acorde Y es un tritono Este tritono Que es Quinta bemol Tercera menor Y quinta bemol Salta un medio tono Para resolver A la mayor Todo tritono Resuelve A su siguiente Semitono A la tónica De la mayor La séptima Que resuelve La octava Empezamos en la Y terminamos En la mayor Ya que hemos Harmonizado La mayor Ahora vamos a Harmonizar Al siguiente tono Si Pero con su triada Si mayor Esta escala Si mayor Tiene Todas las teclas Negras De la octava Las cinco teclas Negras De la octava Ocupa Esta escala De si mayor Empezando en si Do sostenido Re sostenido Mi Fa sostenido Sol sostenido La sostenido Y si De si A si Lógicamente Este si Con su Tercer y su quinta Es El si agudo Y primera Tercer y quinta También es De si Grave Y este si De la siguiente Octava Vamos a Harmonizar Harmonizar De si A si Y ahora De si mayor Avanzamos Un tono Y tiene que ser Un acorde Menor Siempre De uno Mayor Que empieza Como primer Acorde Triada En este caso Si mayor Siempre El segundo Acorde Es menor El tercero También salta Un tono Y tiene que ser También Menor Del Ya van Dos acordes Menores O sea Del si mayor Que es mayor Menor Menor Y baja Un semitono Y hace Una triada Mayor En este caso Sería mi mayor Y salta De ahora Del mi mayor Que es el cuarto Acorde De si mayor Es el cuarto Acorde Harmonizado Salta un tono Y hace El quinto Acorde Armonizado Sería un Un acorde Mayor Un acorde Mayor En este caso Es fa sostenido Mayor Y ahí salta Un tono Y hace el acorde De Menor Por ser sexto Por ser sexto Acorde Es menor Y el séptimo Acorde Arma el tritono Y el séptimo Acorde Ya resuelve En un semitono Resuelve Al acorde Al acorde De si mayor Donde empezamos Si mayor O sea De si Así Repitiendo Mayor Menor Menor A un semitono Está Un mayor Mi mayor De mi mayor Ahora A otro Acorde Mayor Fa sostenido Mayor Porque de mi A un tono Está fa sostenido Mayor Salto un tono Y hago El acorde Menor Que es el sexto Acorde De una escala Harmonizada Es menor Y el séptimo Saltando un tono Es el tritono Y este séptimo Recibe la octava Empezamos en Si Y llegamos a Si Nótese que del tritono Séptimo De este séptimo Séptima nota Con su Tercer y quinta Forma un quinta bemol Y salta medio tono Y resuelve A Si mayor O sea De Si mayor A Si mayor Todos los séptimos acorres Son tritonos Todos los séptimos acorres De una escala mayor Es tritono Y siempre llega a la octava En semitono Y resuelve A la tónica principal Octaviada Porque este es Donde se empezó Y esta es la octaviada Si mayor Así es amigos Y ahora A ver Vamos a hacer El Do mayor Ya que estamos en Si Vamos a hacer de Si Pasamos a Do Y Do Es una escala Pues que no tiene Ninguna tecla negra Todo empezando de Do Do Re Mi Fa Sol La Si Do Entonces como no tienen teclas negras Todos son teclas blancas Entonces todas sus triadas También tienen que ser teclas blancas Si la escala tuviera tres negras Las triadas también ocuparían las tres negras Si tendría dos negras Ocuparía las dos negras Si la escala tuviera una negra Como Si bemol Como fa O como sol mayor Que tiene un fa sostenido Si tiene una tecla negra Si tiene una tecla negra Ocuparía una tecla negra Pero como Do No tiene ninguna tecla negra Entonces ninguna triada Tiene que ocupar ninguna tecla negra Porque todos serían teclas blancas Porque así está Confeccionado el teclado En este caso Con puras teclas blancas Para la escala de Do mayor Entonces de Do Con su triada Primera, tercera y quinta Do Avanzo un tono Formo Re Como no puedo ocupar ninguna tecla negra Entonces me sale un Re menor Porque siempre así es así Un mayor Un menor Tercera acorde también menor Y automáticamente sale un mayor Un siguiente mayor Porque siempre es así El cuarto acorde Y quinto acorde Son mayores O sea Fa Y Sol Mayores La menor Como sexto acorde Triada De La a Si Nace justamente Con puras teclas blancas Automáticamente Obligadamente Nace El Tritono Que es El séptimo La séptima triada De Do mayor En este caso La nota Si Y este Si Llega a la octava Nuevamente a Do De Si En tritono O sea Quinta bemol Pasaría A Do mayor O sea De Do mayor A Do mayor O sea Siempre es así Mayor De Do mayor Menor Menor Mayor Mayor Menor Tritono Y Do mayor De Do mayor A Do mayor Es así amigos Quien le habla Un amigo de siempre De Daniel Rolando Ocano Gaspar Y será hasta otra oportunidad Dos mediante Hoy Dios mediante Hoy día es fecha Entre 8 y 9 de Enero 2024 Lima Perú Gracias por su atención